Hola amigos, soy Nicole Putz, muchas gracias por conectarse y empezar esta semana con nosotros. Y qué mejor que con las mejores noticias. Hoy Samsung Chile lanza lo último en innovación en telefonía, así que les doy la bienvenida al lanzamiento digital en Chile del nuevo Samsung Galaxy Z Flip. Y sin ir más lejos chicos, estaremos viendo muchas cosas interesantes durante esta transmisión para darle la bienvenida al nuevo Galaxy Z Flip, el smartphone que llegó a revolucionar lo que conocíamos en diseño. Y como esto es una celebración, antes de arrancar quiero contarles a todos ustedes que tendremos un concurso durante toda esta transmisión. ¿Quieres ser de los primeros en tener este teléfono? Bueno, para participar por uno solo deben mantenerse conectados junto a nosotros y comentarnos qué es lo que más les gusta del nuevo Galaxy Z Flip usando el hashtag Lanzamiento Galaxy Z Flip. La idea es que ustedes también puedan dar sus apreciaciones y conocer sus opiniones sobre este gran teléfono con un diseño totalmente innovador. Ahora los invito a comenzar. Como les adelanté un poquito antes, Galaxy Z Flip es un smartphone que desafía las reglas y para partir de forma oficial les dejo con las palabras de Luis Garcés, Vicepresidente de Samsung Electronics Chile. Adelante Luis. Hola a todos. Gracias por estar con nosotros en el lanzamiento en Chile de Galaxy Z Flip. Estamos felices de traer para ustedes lo último en innovación, nuestro segundo smartphone plegable. El Galaxy Z Flip es la evolución del diseño. Este teléfono rompe las leyes de la física con su pantalla de vidrio plegable y es un ejemplo del futuro disponible ahora. Los invito a conocer más en el siguiente video. Muchas gracias. Primero inventamos el smartphone plegable. Ahora lo hemos reimaginado. Presentamos Galaxy Z Flip. Su diseño no sigue las reglas, las rompe. Empezando por las leyes de la física. Sí, plegamos el vidrio. Sí, el vidrio. Dimos un salto. De las pantallas de polímeros a la tecnología de vidrio ultra fino. Es claro como el cristal. Impresionante por dentro y por fuera. Cuando se dobla, Z Flip tiene el tamaño de esto, 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 esto y esto. Pero cuando se abre, casi duplica su tamaño. Wow, sobresaliendo y haciendo que la gente hable. ¿Qué es eso? Eso es una bisagra oculta. Es la más pequeña aún y la más duradera. Así que dura. Plegar, plegar y plegar. ¿Entiendes, cierto? ¿Y qué pasa con el polvo? ¿Y la suciedad? Simple. Construimos un pequeño mecanismo que ayuda a proteger el smartphone. Lo llamamos tecnología Sweeper. Funciona con movimiento cam para permitir que su dispositivo se mueva libremente con bloqueo en cualquier posición. De aquí hasta aquí. Exactamente. Ahora todos los smartphones toman fotos, pero no así. Z Flip cambió la experiencia de la cámara. Es más que una imagen perfecta. Es una nueva forma de usar la cámara. Esta es la parte más importante. Y como Z Flip se pliega, ¿qué quieres? Puedes hablar como nunca antes. Pero cuando termines de hablar, te llamo luego. Tendrás espacio en la pantalla para hacer más. Construido de abajo hacia arriba, se puede controlar una aplicación en la mitad inferior, mientras ves otra cosa en la parte superior. O hacer dos cosas a la vez. Y si todo eso no es suficiente, te permite llevar el cine contigo. Continúa. Su pantalla es de 21,9 novenos. Continúa. Eso es como 15% más de pantalla. Increíble. Z Flip no es otro smartphone. Es un avance que cambia la forma del futuro. Poniendo una forma más pequeña en nuestros bolsillos. Galaxy Z Flip. La evolución del diseño. Excelente. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y bienvenida. Y uf, yo por mi lado, en verdad, estoy enamoradísima de este teléfono. Porque, chicos, está increíble. Me impresiona, por ejemplo, que este teléfono pueda doblarse. Así. Me recuerda un poco lo compacto y cómodo que eran los teléfonos en el pasado. Pero en una versión mucho más evolucionada, inteligente, funcional y también futurista. Y además de toda la tecnología de punta, de la que ya sabremos más, me llama la atención su diseño que es vanguardista y muy elegante. Definitivamente un complemento a nuestro estilo también. Y chicos, quiero recordarles a todos que vayan a las redes sociales de Samsung y participen en su último concurso. De verdad, no se van a arrepentir. Recuerden, solo deben comentar qué es lo que más les gusta de este nuevo Galaxy Z Flip. Y listo. Ya participa para recibir uno en tu casa. A mí, por ejemplo, sin ir más lejos, me enamoró que tenga un diseño compacto, pero con la pantalla que necesitas. Así, lo puedo llevar en cualquier cartera, bolsillo y además, bueno, es muy bonito. Ahora amigos, para conocer más de este Galaxy Z Flip, tengo el honor de presentar a una belleza chilena en Hollywood. Wow, sí, así como suena. Hoy tenemos a la realeza de la actuación. Quiero presentarles a una amiga que reside en Estados Unidos y sé que todos ustedes la conocen. Ya van adivinando. Es una persona que nos sigue las reglas, que las rompe, como este Z Flip. Se trata de nuestra querida Lorenza Iso. Bienvenida al lanzamiento digital de Galaxy Z Flip, Lorenza. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien dentro de las circunstancias. Hola, Nicole. Por suerte tenemos a la tecnología para mantenernos conectados más que nunca. Hablando de tecnología, quería contarles un poco de lo que había sido la experiencia en el evento Unpacked en San Francisco que hicimos con Samsung. Lo pasé muy bien. Fue mi primer evento de tecnología, la verdad. Y fue muy impactante todo el sentimiento de innovación de los productos y de lo que se estaba mostrando allá. Era un poco como un concierto. Fue bastante especial, la verdad. De hecho, el Galaxy Z Flip me impactó mucho. Me gustó mucho el diseño, los colores, el exterior es obviamente de alto impacto. Se puede usar muy fácil en una sola mano. Me encantó la calidad de las imágenes, la tecnología del teléfono, lo rápido que es. De verdad, es de alto impacto. Y bueno, yo trabajo en cine, entonces para mí la calidad y las imágenes son muy importantes y las comprendo muy bien. Entonces, en vez de usar palabras, prefiero usar imágenes y mostrarles lo que hicimos con este mismo Galaxy Z Flip. Para que vean a dónde nos está llevando el futuro del diseño. Espero lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, y le damos las gracias a Lorenza por su visita y por habernos mostrado este trabajo que hizo junto a Samsung. Ahora, opiniones sobre los beneficios de este Galaxy Z Flip hay muchas y también muy variadas. Y por eso, quisimos invitar a nuestros amigos de Socialgram. Para que nos cuenten exactamente qué opinan de este teléfono. Y es que Socialgram, ustedes saben, realiza una cantidad tan grande de videos y contenido en redes sociales que quisimos saber su mirada frente a este nuevo diseño. Bienvenidos a Diego y también a Meli. Hola a todos, soy Diego Abarca, creador de Socialgram. Y estoy junto a nuestra host, Meli Noto. Hola a todos amigos de Samsung y de Socialgram que nos siguen en este lanzamiento del Galaxy Z Flip. Socialgram es la plataforma más completa en Chile para conocer los últimos eventos sociales. Además de ser una guía de vitrina y agenda de lanzamientos. Y con 8 años de vida, nos encanta estar hoy siendo parte de este gran evento 100% digital junto a Samsung. Diego estuvo a nombre de Socialgram en San Francisco en febrero para su lanzamiento global y el resto del equipo hemos podido testear en avanzada este teléfono y solo podemos decir que estamos emocionadísimos de empezar a usarlo para hacer algunos contenidos que se nos ocurran. Bueno, lo que más nos gustó a nosotros que hacemos y consumimos tanto contenido es que en el Z Flip podemos ver videos y hacer imágenes todos sin usar las manos. Por ejemplo, así. Y no solo nos gusta porque se puede usar con distinto ángulo, también porque podemos dividir su pantalla, incluso mientras está plegado, para usar dos apps a la vez como ver un evento en Instagram y subir contenido a nuestro sitio web. Nos encanta el nuevo Galaxy Z Flip, a mí especialmente justo este de color morado. Y bueno, los invitamos a seguir conectados a este lanzamiento digital para ver todo sobre la llegada de este teléfono a Chile, desde sus precios, puntos de venta y obviamente sus beneficios. Saludos y no se olviden de visitar socialgram.cl. Adiós. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de Socialgram. Qué ganas de haber podido viajar en verdad a San Francisco y haber probado el Galaxy Z Flip de forma anticipada, pero estoy feliz de que ya se puede acceder a él en Chile. Ahora profundicemos en las características del producto, ¿les parece? Y quién mejor que un experto de Samsung para que nos cuente en detalle todo. Si o si tienen que escucharnos, saludamos a Marcelo Fuster, gerente de producto de Samsung Electronics Chile. Gracias, Nicole. Hola a todos. Bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en este nuevo lanzamiento de Samsung. Estamos viviendo tiempos especiales, pero de todas maneras queremos seguir llevándoles nuestras novedades, nuestro lanzamiento y es por eso que estamos haciendo un lanzamiento 100% digital. En esta ocasión queremos hablarles de lo último en innovación, nuestro Galaxy Z Flip. Este teléfono le da la bienvenida a un nuevo formato y cualquiera que quiera acceder a él ya puede hacerlo. Un nuevo formato trae consigo nuevas experiencias, mayor versatilidad para ajustarse al estilo de cada uno de ustedes. Nos ofrece nuevas formas de capturar, compartir y experimentar contenido. Galaxy Z Flip cuenta con un vidrio flexible y ultra delgado, que te permite tener todo en un espacio compacto. Esto gracias también a su bisagra de alta tecnología, bisagra oculta, que nos permite abrir nuestro teléfono en los ángulos que queramos. A esto le llamamos Free Stop. Esto es lo que le brinda la versatilidad al Galaxy Z Flip. Y es la capacidad de desplegarse de Z Flip la que nos invita también a una nueva experiencia en cámara. La aplicación se adapta para hacer, por ejemplo, videollamadas o generar contenidos para redes sociales de manera mucho más nativa y mucho más fácil de lo que estamos acostumbrados en cualquier otro smartphone. Es por esto y muchos detalles más que seguiremos revisando en este lanzamiento digital, que estamos muy emocionados en Samsung Chile por la llegada de Z Flip a nuestro país. Como ya les comenté, la espera se acabó. Galaxy Z Flip está disponible a partir del 4 de mayo en dos colores, un moderno morado y el siempre elegante negro. En una única versión de 256 GB de almacenamiento a un precio de 1.499.990 pesos. ¿Dónde lo pueden encontrar? A través, por supuesto, de nuestra página samsung.com, nuestros distribuidores oficiales y los principales retailers y operadores de telefonía móvil del país. Y para terminar, les voy a compartir algunos de los beneficios que trae Galaxy Z Flip en su lanzamiento. Despacho gratis comprando en samsung.com y en nuestros distribuidores oficiales. Si compras en samsung.com, podrás comprar en 12 cuotas sin interés, pero solo serán 11, ya que Samsung te regalará la primera cuota de tu Galaxy Z Flip. Y en nuestros distribuidores oficiales, las personas podrán adquirirlo hasta en 24 cuotas sin interés. Pero da lo mismo donde lo compres, porque además, Galaxy Z Flip traerá para ti 4 meses gratis de YouTube Premium. Los invito a conocer más de este increíble equipo. Los dejo de vuelta con Nicole. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Pero ahora voy a tener que dejarte porque voy a llamar a dos amigas mías del Team Galaxy que felices nos darán sus apreciaciones sobre el nuevo smartphone plegable de Samsung. Le quiero dar la bienvenida a las grandes y únicas, Ana Buenamico y Antonia Gana. Bienvenidas al lanzamiento digital del nuevo Samsung Galaxy Z Flip, chicas. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Sí, qué rico. Al fin nos pudimos coordinar. Estoy muy feliz de compartir este momento con ustedes desde casa. Hace tiempo que no nos veíamos. Qué rico. Oye, estaban viendo recién a Marcelo. Ustedes como parte del Team Galaxy y ya grandes conocedoras además de los productos de Samsung. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de sus características? Nico, a mí en lo personal me volvió loca el modo nocturno de fotos y video. La verdad que las fotos y el video salen mucho más claras. Y otra cosa que me encantó es la selfie rápida. Con tu celular cerrado podés hacerte una selfie así de fácil. Uy, igual lo del free stop lo encuentro notable. Además que es muy agradable poder tomar fotos, hacer videos sin tener que apretar la pantalla para sacar la foto. Además, ¿se dieron cuenta de todos los ángulos con los cuales se puede plegar el celular? Imaginen dejarlo así, ideal para estas videollamadas, para las selfies, para un montón de cosas. Otra experiencia totalmente renovada. Buenísimo. ¿Cierto? Yo pensé lo mismo cuando supe eso. Es como el teléfono soñado para hacer todo tipo de contenidos creativos. Sí, sin dudas. Es perfecto. Puedes usar el teléfono como si fuese un trípode en el modo flex y mediante algún comando de voz o mostrando la palma de tu mano tomas las fotos. Así de sencillo, así de moderno. Bueno, chicas, gracias por mostrarnos cómo usar algunas de las funciones de este Galaxy Z Flip. Ahora, chicas, como ustedes tienen mucho estilo, quiero hacerles una invitación súper especial y extenderla también a todos los que nos están acompañando. Se trata de una iniciativa para Chile que tenemos preparada junto a Galaxy Z Flip. Les cuento, Samsung Chile está buscando a todas las personas que tienen una gran actitud y les encanta la moda para ser parte de su próxima campaña de Z Flip. ¿Quieren saber de qué se trata y cómo participar? Los invito a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Excelente, Ben. Realizaremos el primer lookbook inspirado en un teléfono y lo más importante, queremos que las personas sean las protagonistas. Me encanta esta iniciativa, la verdad. Por eso veremos un video de nuestros dos jurados que nos mandan desde sus casas para extra motivarnos. Hola, soy Roberto Torres, editor-in-chief de la revista Issue, revista especializada en moda, y estoy acá para hacerte la siguiente invitación. Si tú crees que tienes la suficiente actitud para dar la vida frente a la cámara en el primer concurso de un smartphone, esta es tu oportunidad. Hola, soy Valina Rosenthal, soy directora editorial de la revista Velvet, y si tenés un estilo fuera de serie, te estamos buscando. Subí tu foto usando el hashtag LookGalaxyZFlip, mostranos tu mejor look y estarás participando para hacer rostro de la nueva campaña del Galaxy Z Flip. No te lo podés perder. Muchas gracias, aparte de nuestro jurado, no olviden participar y ahora, cambiando de tema, queremos hablar más de otros miembros de la familia Galaxy en Chile. Marcelo, ¿sigues con nosotros? Gracias, Nicole. Acá seguimos. Creo que ya lo más relevante se ha dicho ya sobre Galaxy Z Flip en este lanzamiento digital. Solo queda recordarles a quienes quieran adquirirlo que ya está disponible en nuestro país. Este Galaxy Z Flip viene a sumar a nuestra gama de teléfonos premium, que hace poco también recibió los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Teléfonos que en común tienen un altísimo rendimiento dado su procesador y un sistema de cámaras a nivel profesional nunca antes vista en un smartphone, para que podamos seguir capturando nuestra vida en alta definición. La capacidad de los Galaxy S20 de capturar fotos en máxima resolución desde un video 8K los hace únicos en su clase. Además, con S20 Ultra puedes acceder a un sistema de cámaras con zoom de hasta 100 veces y resoluciones de hasta 108 megapíxeles. Estamos orgullosos de nuestra serie Galaxy S20. ¿Qué mejor que ver Netflix en la mejor pantalla del mundo en un smartphone? Así la calificó DisplayMate, dándole las más altas calificaciones de la categoría. Y para todos los amantes de la fotografía, les comento que nuestros Galaxy S20 cuentan hoy también con especiales beneficios. Despacho gratis en Samsung.com y en nuestros distribuidores oficiales. De forma exclusiva, en Samsung.com podrás pagar hasta en 12 cuotas sin interés. Y además, si compras un S20 Plus o un S20 Ultra, podrás llevarte una gift card de regalo de 100 mil pesos en productos Samsung. Y en nuestros distribuidores oficiales, podrás pagar hasta en 24 cuotas sin interés con bancos seleccionados. Con esto los dejo con un video de nuestra serie Galaxy S20. Muchas gracias. Perfecto, Marcelo. Muchas gracias a ti por contarnos más sobre estas innovaciones. Bueno, personalmente considero que la cámara de la familia Galaxy S20 es otro ejemplo de la innovación y la tecnología de punta que podemos tener en un smartphone hoy, tal como Galaxy Z Flip. Y como ya nos estamos despidiendo, chicos, les recuerdo que no dejen de participar en el concurso de Samsung por redes sociales comentándonos qué les llamó más la atención dentro de las características del producto durante toda esta transmisión. Y quién sabe, quizás tú, sí, tú, puedes ser el ganador o ganadora de un nuevo Galaxy Z Flip. Muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que sigan cuidándose en casa. Y recuerden que la evolución del diseño ya está en Chile y la puedes conseguir en Samsung. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!